Don Roberto, vamos, voy a leerle la primera noticia de una gran amiga suya, que dice lo siguiente, dice el pacto entre Sánchez y von der Leyen, tú me apoyas y yo te doy fondos y hablo bien de España. Dice la visita de los eurodiputados a España esta semana pasada para examinar al gobierno sobre el uso de los fondos europeos ha puesto sobre el tapete una contradicción evidente, mientras que el Parlamento Europeo ha constantado que hay deficiencias en el sistema español, que no se saben datos reales de la ejecución ni a quién en concreto llega a los fondos y no se ha disepado la preocupación que hay en Europa por la reforma del delito de mal administración y su posible conexión con la corrupción, la Comisión Europea dice que nuestro gobierno está trabajando bien y siguen aprobando el desembolso de los fondos. Dicen las claves de la contradicción parece estar en el interés por mantenerse en el cargo de la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y las luchas internas que hay en su partido, la CSU o CDU alemana, con una parte la bávara que no ve con buenos ojos la política que está llevando a cabo. La Comisión Europea tiene a 10 comisarios socialistas en su órgano de gobierno son el grupo mayoritario. Para poder mantener ese gobierno de coalición, von der Leyen necesita el apoyo de los socialistas de ahí que la Presidente hable bien de España y apruebe los desembolsos. A cambio tiene a un Sánchez obediente y entregado un Presidente de un país importante como España que está a lo que haga falta. Von der Leyen se juega además el año que viene a seguir en el cargo. En 2024 hay elecciones europeas y no está claro que vaya a poder repetir su puesto en la Comisión. La línea bávara de su partido no está de acuerdo con el desembolso fácil y los controles lazos que parece estar promoviendo con países como España. Esa idea conecta muy bien con lo que piensan en los países frugales, como los nórdicos o los suecos. Otros países de la misma mentalidad no se unen porque están revueltos. Por ejemplo, Países Bajos. Don Roberto, ya el misterio de por qué Von der Leyen sigue dando dinero a España, de los fondos, siguen manteniendo la financiación y arruinando cada vez más el país con el Banco Central Europeo. Es básicamente que necesita a este señor de la Moncloa y a los socialistas para mantenerse el poder. Por lo tanto, esto va a seguir sumando una más y sigue. Bueno, vamos a ver. Está muy bien todo lo que han leído. Parece una historia muy bien hilada, pero las cosas no son así. El tema no va por ahí. Este no es un tema de tú me ayudas y yo te ayudo. Porque Sánchez políticamente es un cero a la izquierda y no pinta absolutamente nada. Además, no nos olvidemos que en la Unión Europea hay 27 países. O sea, que lo que pinta Sánchez y cero es todo uno. Este es un tema de corrupción a alto nivel, puro y duro. Y es que aquí, y permíteme que te lo diga así, de crudamente, es que los juntaletras y los opina todo, que no tienen ni idea, que ni conocen Bruselas, ni tienen repajolera idea de cómo funcionan las cosas allí, pues se inventan unas novelas que no vienen a cuento. Por ejemplo, una de las cosas que dice ese artículo es que fue de la mano de Macron. Hombre, por Dios, que no fue de la mano de Macron, que fue de la mano de la presidenta alemana de Merkel, que es íntima amiga suya. Pero bueno, a lo que voy, a lo que voy. Lo primero que tienen que saber ustedes es que la administración, no solo Ursula von der Leyen, la administración de Bruselas, que son todos los comisarios, los directores generales, los de Eurestat, los otros, los de más allá, los hombres de negro y tal, son una panda de corruptos, es la administración más corrupta de Occidente. La administración más corrupta de Occidente. ¿En qué se basa usted para decir que es la administración más corrupta de Occidente, don Roberto? ¿Qué datos tiene usted? No, perdón, vamos a ver, es que yo lo he vivido. Yo he estado allí denunciando los acuerdos entre las petroleras españolas para fijar precios, y lo he vivido en mi propia carne. Allí hay direcciones, hay direcciones. Mira, para empezar, la comisión nunca ha sido auditada. Y el día que a una diputada inglesa se le ocurrió decir que por qué no la auditaban, le faltaron tiempo para echarla. Hay direcciones que las llaman las del 15%. Es decir, la golfada es impresionante. Pero fíjate en lo siguiente. Pero sin embargo, nunca ha sido condenada judicialmente esta gente. Bueno, no, nunca ha sido condenada judicialmente porque todos están en lo mismo. Pero ¿quién es Ursula von der Leyen? Es la política más corrupta de Alemania. Está en su júdice, y vamos, está en la fiscalía alemana, que supongo que no la han empapelado porque es muy amiga de la Merkel, porque cuando era ministra de Defensa se llevó hasta los botones de los ordenanzas. Robó todo lo que quiso. Y Ursula, y digo, y Merkel, que no Macron, la mandó a Bruselas. Y en Bruselas las has hecho de todos los colores. Ha sido acusada públicamente y la está investigando. Ya veremos a lo que llega, porque fíjense lo que la está investigando. El marido de esta señora está muy ligado a la industria farmacéutica. Bueno, esta señora compró 10 vacunas de COVID por cada europeo vivo, incluidos los niños, los bebés. 10 vacunas. Las personas mayores, como yo, nos hemos llegado a poner 5, y como máximo nos llegaríamos a poner 6, porque las siguientes vacunas van a ser muy diferentes, hacen muchas más cosas, son mucho más efectivas, tienen menos efectos secundarios. Bueno, y entonces, esta tía se gastó 72.000 millones de euros en comprar vacunas que realmente no se necesitaban. Es decir, compró vacunas por el doble del dinero. Está actuada. Vamos más rápido, Roberto. Compró 10 veces vacunas. Lo que quiero decir, es una corrupta total y absoluta. Vienen aquí, pero no es ella solo. No, es que si fuera ella solo, es que no es ella solo. Vienen aquí los hombres de negro de Bruselas. Y dicen, y cuando vuelven a Bruselas, dicen estos tíos, en España está todo fenomenal. No hemos podido comprobar nada, porque el oscurantismo es total, pero les garantizamos que todos son súper honrados. Vamos a ver, querido Jesús Ángel, ¿tú te crees que esto se dice gratis? Los tíos de Eurostat son una panda de golf. Bueno, perdón, los hombres de negro y la gente de Eurostat son una panda de golf impresionante. Fíjate la gente de Eurostat. En el mes de agosto, la señora vicepresidenta, esta mentirosa con patas de Calviño, nombró a la manzanera, la zarzamora, al frente del INE. Esta señora ha conseguido el milagro de los panes y los peces en solo siete meses. ¿Qué ha hecho? Ha pasado de que España sea el país que menos crece de Europa y el país que más inflación tenía, al que menos inflación tiene y al que más crece. No me dirá que no tiene mérito aquí la zarzamora a lo que ha llegado a la conclusión. Y los tíos de Eurostat se lo creen y lo publican así. Pero ¿cómo se lo van a creer? Primero son unos tíos que cobran cuatro veces más que cualquier estadístico de cualquier país europeo. Estos tíos están comprados como están todos. Don Roberto, quédese con nosotros en el debate porque voy a pasar la palabra y luego, lógicamente, vamos a seguir hablando de más temas. Señor Pablo Victoria, ¿qué opina usted de todo esto? Bueno, a juzgar por algunas detenciones y algunos cargos que se le han hecho a varios eurodiputados, entre ellos una chica muy vistosa en el Parlamento Europeo. Una socialista, por cierto. Ya no es socialista, efectivamente. ¿Qué curioso que sea socialista? Es curioso que sea, no es curioso para nada. Lo que dije al principio, ¿no? Unos roban de día y otros roban de día y de noche y los socialistas son los que roban de día y de noche. De manera que todo esto plantea que hay una sombra que está cayendo sobre el Parlamento Europeo y que, de alguna manera, estos fondos que llegan a España que, entre otras cosas, la reducción de la deuda pública española se debe a que Europa está comprando mucha deuda de España y la está sacando, digamos, a flote como para que no se diga que sigue aumentando la deuda pública. De manera que lo que no se sabe es cuántos de estos fondos europeos van directamente a los chiringuitos del señor Sánchez y a la corrupción. Entre ellas, la que se ha denunciado aquí en este mismo programa. ¿Cuánto dinero de eso va uno a otro? Va por ahí. Señor Tampoleo, lo que decía don Roberto Centeno, pues yo creo que es muy grave en el sentido de que está acusando directamente de corrupta a von der Leyen, que está teniendo una actitud, pues, un poco sospechosa al mantener de forma artificial a España y mantener a un gobierno que a todas las luces los datos, a pesar de que manipule los datos, pues es un gobierno que no cumple ninguno de los requisitos de Bruselas, que se pasa todos los requisitos por el Alco del Triunfo, pero lo mantiene sí o sí con algún interés. Sí, son muchas cosas, la verdad, y se nos complica el análisis. La primera es que, efectivamente, muy al contrario de lo que pasa con Rodríguez Zapatero, y esto son extrañas circunstancias, y no sé si algún día sabemos toda la verdad, a Rodríguez Zapatero en Bruselas lo dan por amortizado y a Pedro Sánchez, en estas extrañas circunstancias, no lo dan por amortizado y no lo da por amortizado a von der Leyen. Pues ahí hay una X que no sé cómo podríamos despejarla, pero es muy extraño, desde luego, y sabemos que pasan cosas, sabemos que se hacen cosas, una de ellas es la prima de riesgo, otra la deuda y otra serie de fondos, pues ahí, con esas cuestiones, es con las que Bruselas, misteriosamente, está apoyando la continuidad de Pedro Sánchez. Curiosamente, le sale más duro el frente español que el frente de Bruselas, o sea, que es una cosa bastante curiosa. Y sobre todo que estos señores de negro que visitaron España no hicieron ninguna auditoría, no hicieron absolutamente nada serio, se reunieron a hacer unas cuantas preguntas, a recibir unas respuestas, pero sin comprobar las cifras y sin enviar verdaderos técnicos para que exploren las cifras y nos digan qué es lo que está pasando y cuánto de esos fondos europeos se han ejecutado y en qué. Que eso es lo importante. Pero para eso se necesitan auditores. Eso es una cuestión, que el peor gobierno que ha tenido España, el más divisivo, el más extremado con toda la sección de Podemos y demás, tiene el apoyo de Bruselas. O sea, eso es una cosa que tenemos que tener. Y luego, ya en otro momento, tendremos que entrar en todo lo que supone esa corrupción que denuncia Roberto Centeno.